Buenas noches, queridos amigos de EBTV. Bienvenidos a una nueva edición de Rompecabezas. Soy Carolina Jaime Brangé, transmitiendo desde Santiago de León de Caracas, Venezuela. Mi invitado esta noche es un experto periodista en la fuente electoral. Ha sido candidato a rector al CNE y qué lástima que no ha llegado al CNE porque necesitamos gente como él. Se trata de Eugenio Martínez. Mucha gente lo conoce como Puskas por su alias en Twitter y en otras redes sociales. Y me da mucho gusto darle la bienvenida porque creo que tenemos varios temas que tocar. Eugenio, qué gusto tenerte en el programa. Gracias por estar con nosotros. Vale, vale, un gusto. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien. Empecemos por lo último que ha pasado, que es esta histeria del chavismo de que la oposición tiene control sobre el registro electoral. Cuando en realidad lo que está pasando es que el registro electoral es un documento público y cualquier persona tiene acceso a él. Sí, a ver, se supone que el registro electoral tiene que ser administrado por el CNE para las consultas individuales o personales que cada persona haga de su estatus. Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral entrega periódicamente a los partidos políticos una copia del registro electoral. O debería entregarles, ¿no? No, no, no. El CNE le entrega una copia a los partidos políticos. Lo hace, lo hace. Sí, periódicamente le entrega el CNE a los partidos políticos una copia de los datos del registro electoral o de los últimos movimientos del registro electoral para que puedan revisar esos movimientos y auditarlos. Por una, ¿cómo decirlo? Esa es una norma no escrita que el CNE le entrega a los partidos esa información y la Comisión Nacional de Primaria hace uso de la información que le entrega el CNE a los partidos cada corte. En este caso estamos hablando del corte al mes de marzo de 2023. El último corte del registro electoral es julio del año 2023. De hecho, se sigue manteniendo la máxima que la información es para consulta individual porque para consultar los datos de alguien en el motor de búsqueda de la Comisión Nacional de Primaria hay que saber primero su cédula de identidad y un dato adicional que es la fecha de nacimiento. Es algo que ni siquiera el Consejo Nacional Electoral suele pedir en su dato. Lo que sí es cierto es que el registro tiene datos que se consideran sensibles y esos datos que se consideran sensibles el CNE ni los usa en su página web ni los entrega a la oposición. No, datos sensibles es la dirección de residencia. Claro, es que gente quejándose de que está saliendo la dirección. Yo me metí, yo me busqué con mi cédula y mi fecha de nacimiento y lo que me sale es el sitio donde voy a votar. Más nada, no sale mi dirección, no sale ningún otro dato mío. Sí, la dirección del Consejo Nacional Electoral no la entrega porque hay una limitante legal, en este caso impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia, que considera que esa información no se puede divulgar. De hecho, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia le ha servido al CNE para nunca entregar los datos de dirección de los electores, lo que ha complicado de alguna manera la auditoría del registro electoral. Porque es imposible, cuando se audita el registro electoral, saber que un registro realmente corresponde a una persona que esté viva, porque no se puede ir a buscar a esa persona su lugar de residencia, porque no se sabe cuál es su lugar de residencia. En todo caso, el registro electoral, como bien lo dice la ley orgánica del poder electoral, a partir del artículo 20, es pública y el único dato que no es público es justamente el dato de residencia, el dato de habitación del elector. Claro, pero es que te digo que las quejas han sido tan locas como, yo no voy a votar en esa, y nadie está diciendo que el que aparezca significa que vayas a votar. Además, el PSV tuvo, usó esa misma lista hace un par de años, si mal no me equivoco. Bueno, insisto que todos los partidos tienen acceso al registro electoral. Todos los eventos partidistas de una u otra índole. Todos los partidos tienen acceso al registro electoral y, de hecho, toda la estructura de verificación de identidad de terceros en Venezuela se arma sobre la base del registro electoral. Desde las apps, por ejemplo, de Rappi o de cualquier empresa de encomienda, hasta los bancos, utilizan de alguna u otra manera, directa o indirectamente, el registro electoral para validar información de identidad. Para validar información, es decir, que el número de cédula corresponde con el nombre y apellido que se está usando en algún documento, en algún trámite, etc. Así que, sinceramente, pareciera más como una línea política para intentar generar un nuevo debate en torno a la primaria. Ya la organización de la primaria es bastante compleja, especialmente con lo que tiene que ver con los centros de votación. Y esto lo que hace es agregar un elemento más, en caso que las conversaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro no avancen, como para tener, digámoslo de esta manera, justificación para intervenir judicialmente la primaria, si esa fuese la estrategia última del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, pareciera que fuera, ¿no? ¿En qué estado están esas conversaciones, Eugenio? Bueno, en este momento está en Caracas una delegación del grupo de Noruega, que es el mediador entre gobierno de Maduro y Plataforma Unitaria para la negociación de México. En todo caso, creo que aquí el tema es que, más allá de la negociación de México, hay varias negociaciones en paralelo. Una de ellas es las conversaciones directas entre el gobierno de Maduro y el gobierno estadounidense que, a grandes rasgos, se han centrado en garantías o condiciones electorales a cambio de flexibilización de las sanciones. En todo caso, como decía la gente del Atlantic Council estos días, lo más probable es que después de octubre sea muy complicado para la administración Biden seguir esperando por algún tipo de gesto o algún tipo de decisión del gobierno de Nicolás Maduro sobre las garantías y sobre las garantías del proceso del año 2024, si se van a atar esas condiciones y garantías al tema de las licencias que tienen que emitirse para flexibilizar las sanciones que se han impuesto en el pasado. Claro. Ahora, ahora bien, o sea, todo ahora es culpa de las sanciones, o sea, todo lo malo que pasa en Venezuela es culpa de las sanciones. Resulta que aquí todo el grupo de tarea que le hice a mí, que yo no sé si estarán presos todavía, pero los vimos cuando se los llevaron, porque supuestamente iban esposados y resulta que lo que iban era con las manos atrás y una cantidad, bueno, por lo menos el show de las bragas anaranjadas se hizo. Y ese dinero se desapareció y no se desapareció por las sanciones, se desapareció porque se lo robaron. Entonces todo sigue siendo culpa de las sanciones y así no vamos a llegar a ninguna parte. Pero te voy a interrumpir porque tenemos que identificar el canal y al regreso retomamos ese tema. Ya venimos con el periodista Eugenio Martínez.